Muy buenos días queridos estudiantes del Colegio Alexander von Humboldt del curso de quinto de primaria. Veamos, esta vez vamos a estudiar el tema muy interesante el cual es la división de fracciones. En esta siguiente diapositiva te voy a mostrar un ejemplo. Tengo dos fracciones, las cuales son ocho quinceavos que se va a dividir, decimos lo de división, entre dieciséis novenos. Para realizar esta operación sigamos la siguiente regla. Se copia la primera fracción tal como está, aquí estoy mostrando y vamos a copiar la fracción tal como está, ocho quinceavos. La operación de división se va a convertir en multiplicación porque voy a invertir la segunda fracción, la voy a volcar. Y eso en matemáticas se dice invertir. Entonces vamos a invertir estos términos, los cuales van a quedar así, nueve dieciséis años. No se olviden que cuando se invierte en una fracción, se convierte la división en una multiplicación. Ahora ya que tenemos los conocimientos de cómo se multiplica, vamos a proceder con los pasos y las reglas para multiplicar. Voy a formar pares. Acá tengo un ocho y un dieciséis, los cuales están en la tabla de dos, son números pares, los cuales son divisibles entre dos. Entonces voy a sacar la mitad de estos números o también se dice voy a dividir entre dos. Ocho y dieciséis son números pares y los voy a dividir entre dos. Mitad de ocho, cuatro, mitad de dieciséis, ocho. Seguimos viendo que estos números son números pares. Vuelvo a dividir entre dos. No se olviden que el número dos también recibe el nombre de mitad. Voy a sacar la mitad de cuatro y la mitad de ocho. Mitad de cuatro, dos. Mitad de ocho, cuatro. Nuevamente, mitad de dos y de cuatro volveré a dividir entre dos. Mitad de dos, uno. Mitad de cuatro, dos. Cuando uno de los pares ya termina la unidad, indica que ya no puedo volver a dividir. Entonces buscaré otro par. Y aquí vemos el nueve y el quince, que son números que se encuentran en la tabla de tres. Por lo tanto son números que se pueden dividir entre tres. Y voy a sacar la tercia, así se dice. Voy a dividir entre tres o sacar la tercia entre el nueve y el quince. Tercia de nueve, tres. Tercia de quince, cinco. Si observamos, tres no puede dividir entre cinco. Ni cinco no divide exactamente entre tres. Por lo tanto aquí me indican que ya he terminado de simplificar lo que ya hice. Ahora, ¿qué me queda? Multiplicar. Vamos al segundo paso. Hacemos la raya de fracción. Y acá me queda como numeradores, me queda el uno y el tres. Por lo tanto, multiplico las divisiones que quedaron. Uno por tres, tres. Y coloco como nuevo numerador el tres. De la misma manera, tengo los denominadores. Cinco y dos y los multiplico. Cinco por dos, diez. Y coloco como nuevo denominador. Por lo tanto, la operación ya está realizada. Y vemos que cuando el numerador es menor que el denominador, no podemos sacar número mixto. Tres décimos es una fracción propia. No se puede dividir ni sacar número mixto. Aquí les presento los pasos o las reglas que debemos hacer para dividir fracciones. Primero, dice, se copia la primera fracción y la segunda fracción se invierte. Entonces, aquí utilizamos la palabra más común, volcar, se vuelca. Al volcar o al invertir la segunda fracción, se convierte en una operación llamada multiplicación. Y luego, como ya tenemos la multiplicación, vamos a proceder a resolver. Simplificando un numerador con un denominador, es decir, formando pares, hasta que ya no se pueda simplificar. Una vez que termino de simplificar formando pares, termino finalmente de multiplicar numeradores entre sí, denominadores entre sí. Si se puede el resultado, se saca mixto. Si no, se queda como fracción propia. Acá tenemos una división de fracciones mixtas. Veamos el ejemplo. Un entero, un quinto, se va a dividir con un entero, tres quinceavos. Antes de invertir o hacer algún proceso como está la regla anterior, lo primero que tengo que hacer es convertir las fracciones mixtas a fracciones impro. No nos olvidemos siempre de multiplicar la parte entera con el denominador y sumar con el numerador. Uno por cinco, cinco, más uno, seis. Por lo tanto, el numerador será seis quintos. Copiamos el denominador. De la misma manera, hacemos la operación de la segunda fracción mixta. Uno por quince, quince, más tres, dieciocho. Colocamos el símbolo de división y ponemos dieciocho quintos. Ahora, ya que las fracciones mixtas están convertidas en una fracción impropia, procedo ahora a realizar las reglas que hemos estudiado anteriormente. Copio la primera fracción, así lo dice la ley, matemáticas, las reglas matemáticas hay que cumplir. Se copia la primera fracción, se convierte la división en multiplicación e invertimos la segunda fracción. El cinco va como numerador y el dieciocho va como denominador. De esta manera. Y ahora procedemos a realizar las reglas y los pasos de la multiplicación. Aquí tengo seis y dieciocho que puedo formar yo y puedo simplificar. El seis con el dieciocho puedo dividir entre dos. Seis dividido entre dos o mitad de seis, tres. Dieciocho entre dos o mitad de dieciocho, nueve. Vemos que el tres y el nueve ya no son números pares, pero sí son números múltiplos de tres. Por lo tanto, saco la tercia entre el tres y el nueve. Tercia de tres, uno. Tercia de nueve, tres. Vemos que ya cuando uno de los pares tiene la unidad, significa que ya no puedo formar o no puedo dividir o simplificar con otro número. Busco otro par. Acá tengo un cinco arriba como numerador y un cinco como denominador. Por lo tanto, sacaré con estos números la quinta o dividir entre cinco. Quinta de cinco, uno. Y quinta de cinco, uno. Una vez que observo, y ya no se puede simplificar, paso ahora a multiplicar los numeradores entre sí. Uno por uno, uno. Coloco como nuevo numerador. Y uno por tres, tres. Coloco un tres como denominador. También observamos en el resultado cuando el numerador es menor que el denominador, es una fracción propia. Por lo tanto, no se puede sacar mixta. Entonces, aquí tenemos un recordatorio. Dice así. Para dividir fracciones mixtas, primero convertimos en fracción impropia. Luego procedemos a dividir con los pasos ya indicados. Aquí tenemos un problema. Veamos, dice así. Susy compró queso que pesaba tres cuartos de kilogramo. Lo partió en porciones de un octavo. Son pedacitos de queso que pesaban cada uno un octavo. Y lo repartió a cada persona. ¿Cuántas personas recibieron la porción de queso? Entonces, aquí tenemos un problemita de división. Lo cual se hace así. Escribimos tres cuartos, que es lo que pesaba el queso. Y lo vamos a dividir en la porción que queremos cortar. Queremos cortar en pedacitos de un octavo. Entonces, seguimos ahora los pasos de la división. Copiamos la primera fracción. Invertimos. Se convierte en multiplicación. Invertimos la segunda fracción. Al convertirse en multiplicación, procedo a la simplificación. Acá tengo un ocho y un cuatro que puedo formar un par o una pareja y divido entre dos o lo que también se dice la mitad. Mitad de ocho, cuatro. Mitad de cuatro, dos. Siguen siendo números pares. Vuelvo a dividir. Cuatro y dos entre dos. Cuatro entre dos. O mitad de cuatro a dos. Mitad de dos o uno. Cuando llego a la unidad, ya está este par que he formado y ya no se puede dividir. Entonces, busco otra pareja. Pero vemos que la otra pareja es tres. No se puede dividir porque los denominadores quedaron en uno. Entonces, procedo al segundo paso. Multiplicar numeradores entre sí, denominadores entre sí. Hago la raya de fracción. Tres por dos, seis. Uno por uno, uno. Y como el numerador es más grande que el denominador, dividimos. Seis dividido entre uno, me da como resultado seis entero. Entonces, acá ya tengo la respuesta. Ponemos acá entonces respuesta. Son seis las personas que recibieron la porción de queso. Ahí tenemos. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Hasta en otra oportunidad.